Buen día, amigas, amigos. Bienvenidos a su espacio cine en línea que brinda la unidad de enlace y vinculación del senador Cristóbal Ares Solís a través de su Comisión de Cultura y Sociedad. Hablaremos de una película hoy que está basada en uno de los novelas del gran escritor latinoamericano Gabriel García Márquez, aunque se decía que muchas de sus obras eran muy difíciles de llevar al cine, pues se han hecho los intentos y varias películas se han basado en la maravillosa obra literaria de uno de los mejores escritores latinoamericanos de todas las épocas, Gabriel García Márquez. En esta cinta, El coronero tiene quien escriba, fue realizada en 1999 con una duración de 118 minutos y una producción de México bajo la dirección de Arturo Rimmstein, con un guión de Paz Alicia García Diego, basado en esa gran novela de Gabriel García Márquez. El reparto lo integraron Fernando Luján, Marisa Paredes, Salma Hayek, Rafael Inclán, Ernesto Yáñez, Daniel Jiménez Cacho, Esteban Soberanes, entre otros actores y actrices. La música fue hecha por David Mansfield y la fotografía por Guillermo Granillo y fue una coproducción México-España-Francia-Cuba y se encasina en el género de drama, vejez, madurez y pertenece al grupo de adaptaciones de Gabriel García Márquez al cine. La breve sinopsis nos habla de que el coronel de esta película le prometieron una pensión que espera inútilmente desde hace muchos años. Viernes tras viernes, tragedito y solemne, se para ante el muelle guardando la carta que anuncia la concesión de su pensión. Todos en el pueblo saben que espera en vano. Lo sabe también su mujer, que cada viernes lo mira prepararse ante el espejo para recoger la carta que nunca llegará. Pero el coronel prefiere cerrar los ojos ante la evidencia y se aferra a su sueño. Y es que si no, ¿qué le queda? Esta película fue festivada, fue nominada a La Palma de Oro, el máximo galgadón en el Festival de Cannes-Francia en 1999. Y en los premios Goya, estuvo nominada como Mejor Guión. Es una cinta que muestra el mundo, la creatividad, la maestría del gran literato colombiano-mexicano y premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Gracias por su atención y hasta la siguiente emisión de Cine en Línea.